Hola chicos, buenos días, espero que se les estén pasando bien. Hoy vamos a trabajar con los números, ¿de acuerdo? Para esto vamos a necesitar un pedazo de papel de color, y si tú no tienes papel de color en tu casa también puedes utilizar periódico. Y vamos a necesitar un lábiz. Los chicos grandes ya lo pueden hacer, los más pequeños van a necesitar su ayuda de papá o mamá, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar los números, los números puedes utilizar el papel o el periódico, y vas a dibujar los números y luego lo vas a recortar, ¿de acuerdo? Siempre teniendo mucho cuidado con las tijeras y recordando la forma correcta de utilizarlas. Yo ya tengo mis números aquí cortados, y vamos a dibujarle unas líneas como que si fuera una pista de carreras, ¿de acuerdo? Vas a buscar un carrito, y si tú eres una nena puedes utilizar una princesa, o una muñequita, o lo que tú quieras. Y vamos a realizar el trazo por todo el número. Uno, dos, tres. Puedes repasarlo varias veces utilizando varios juguetes. Uno, dos, tres. Lo importante es que sigas el trazo. Si no lo quieres hacer así, puedes también utilizar un crayón o lápices de colores. Ahora vamos a hacer otra cosa. Para esto, esta actividad la puedes convertir en algo de cocina. Mira, si tú tienes en casa masa para hacer galletas, puedes hacer galletas. Si no tienes, no hay ningún problema. Puedes utilizar papel de colores. Yo aquí corté unas galletas que tienen diferentes figuras geométricas. Mira. Y me divertí mucho haciéndole unas chispas de chocolate. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Todas las figuras tienen varias chispas de chocolate. Voy a contarlas, y luego, utilizando mi espátula, voy a ver si encontré el número correcto. ¿De acuerdo? A ver, voy a contar el de este triángulo. Uno, dos, tres. ¿Será que hay tres? Lo vamos a averiguar con la espátula. Muy bien. Miren, encontré el número tres. Si tú lo haces con galletas, puedes poner un papelito debajo de ellas. Ahora vamos a hacer el círculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ver si hay ocho chispas de chocolate. Muy bien, miren, es el número ocho. Ahora vamos a hacer el del rectángulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver si hay seis chispas de chocolate en este rectángulo. Muy bien, miren, encontré el número seis. Ahora, el de este triángulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Será que está el número siete aquí abajo? Vamos a ver. Muy bien, chicos, en este está el número siete. Ahora vamos a hacer el del óvalo. ¿Me ayudan contando? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, vamos a buscar el número cuatro. Muy bien, miren, encontré el número cuatro. Ya solo me hacen falta dos figuras. Vamos a ver el rectángulo. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, volví a encontrar el número cuatro. Ahora vamos a hacer el del corazón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver si aquí está el número cinco. Muy bien, aquí está el número cinco. Los chicos más grandes recuerdan que pueden repasar números más altos. Ahora vamos a dejar esto por aquí. Ahora miren lo que vamos a hacer. Encontré una cajita de wipes y la vamos a transformar. Con esto pueden utilizar, tengo por acá, tapones. Pueden utilizar tapitas, tapones o tapaderos de algunos recipientes que tengan en su casa. Si no tienen, pueden utilizar juguetes pequeños que quepan en esta abertura de acá. ¿De acuerdo? Esto también la puedes decorar. Yo voy a hacer un monstruo y le voy a poner por acá. Le voy a poner unos pelitos amarillos para que quede lindo. Y le voy a poner también unos ojitos que corté por acá. Y ya me quedó muy linda mi caja. Puedes decorarla con materiales que tengas en tu casa. ¿De acuerdo? Luego vas a buscar varios tapones de diferentes recipientes o tapitas que tengas en tu casa. Vas a recortar un poquito de un pedacito de papel. Y luego le vas a colocar los números así como estas. ¿De acuerdo? Le vas a dar vuelta. Tienen que estar todos los números. Y luego las vas a meter acá en orden. Vamos a poner el número 1. Busco el número 2. El número 3. ¿Cuál sigue? Muy bien. Sigue el número 4. Después voy a poner el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Los más chiquitos piden ayuda y los más grandes ya lo pueden escribir solito. ¿De acuerdo? Ahora, miren lo que vamos a hacer. Yo sé que a ustedes les gusta mucho utilizar la plasticina. Entonces, vamos a poner aquí la plasticina y vamos a salir al jardín a buscar unas piedritas. Miren, yo salí al jardín a buscar piedritas pequeñas. Muy grandes no nos van a funcionar. ¿De acuerdo? Y voy a hacer una tortilla con mi plasticina. Puedes utilizar plasticina de cualquier color. Si no tienes en casa, también la puedes realizar con aceite, harina, un poquito de sal y le puedes añadir colorante. A ver, vamos a poner aquí la plasticina y voy a hacer figuras geométricas. A ver, voy a dibujar un círculo con las piedritas. Y voy a ponerlas por acá. Muy bien, ya hice mi círculo. Recuerda después de esta actividad irte a lavar muy bien las manos. Muy bien, ya tenemos nuestras manos limpias. Y aquí está nuestro círculo. Miren, nos quedó muy lindo el círculo. También pueden realizar todas las figuras geométricas que hemos estado viendo en la clase. El círculo, el cuadrado, el triángulo, rectángulo, el óvalo y los más grandes, la estrella. Ahora, vamos a necesitar platitos que tengan en su casa. Vamos a necesitar tres. Puedes buscar objetos en tu casa, alrededor, en tu cuarto o en el jardín que tengan las figuras geométricas. Formas de figuras geométricas. Puede ser un lego, puede tener un carrito en la forma de un rectángulo. O puedes buscar también diferentes objetos como una tapadera que tiene forma de un círculo. Un vaso que también tiene la forma de un círculo. Si no encuentras muchas, también las puedes dibujar y recortar. Ahora, vamos a ver todas las figuras. Yo acá tengo algunos triángulos cuadrados y rectángulos. Y las voy a separar. Aquí todos los triángulos. Aquí todos los cuadrados. Aquí todos los rectángulos. Las debo de poner separadas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que se las sigan pasando bien. Y recuerden siempre lavarse sus manos. Adiós.